Cuando tú estés, y eso Dios me lo decía ayer, cuando tú estés en mi tribunal, yo no te voy a preguntar qué opiniones tuviste del pastor, qué opiniones tuviste de tu hermano, yo te voy a preguntar ¿Cómo lo amaste? ¿Cómo lo amaste? ¿Cómo amaste a tu enemigo? ¿Cómo amaste? Porque muchos hablamos, fulanito de tal pecó, pero yo te digo una cosa, ponle cara a ese pecado Porque tú dices, fulanito de tal fue cortado porque estaba en pecado, y así van a morir muchos Ponle cara a ese pecado, pónselo, que sea tu hijo el que peque y sea cortado Ponle cara a ese pecado, que sea tu madre la que peque y sea cortada Porque muchos juzgamos así, nos gusta juzgar, poner un pecado de lejos, ese murió porque estaba en pecado Ponle una cara a ese pecado, que fue tu papá el que murió, al que asesinaron ¿Cómo lo amaste? te está preguntando el Señor Ah, ese que se cree cristiano, ah, esa pastora, quién sabe, y empiezas a hablar mal de tu pastora Imagínate que soy tu madre, si alguien hablara así de tu madre, ponle, ponle cara a ese pecado ¿Te gustaría? Cuando aprendemos a ponerle cara al pecado, nos llenamos de amor, porque nadie es digno